Uno, suéltalo Dale fuerte Tete, este estilo sorprende Tú lo sabes, somos raperitos 24-7 Estamos rapeando contra estos cuatro que son buenos Pero al lado nuestro son unos paquetes Unos paquetes, pero ya bastante tácticos ¿Por qué metemos siete cuando nos metemos en ámbitos? Oye, creo que estos pavos se van más rápido Que hacerle la colonoscopia a un Velociraptor ¿Pero por qué metes tanto relleno? Creyendo que tú eres muy bueno Hermano, tú con el relleno en el rap Pareces que es un dolor de cabeza Lo que necesita un hipo por pelo Tú estás buscando a Marco, te hago el marco de la trama Yo soy un narco pasando hasta marihuana Tengo ese el cocodilo y eres el cocodilo con escama Tus pelos los densos, así que él ven son pellagos Cállate, que eres papuni Tú eres Jonathan Goodgate y no eres nadie a Win Rooney Te estoy machacando con lo que tú haces Diferencia de la persona disfrazarte con disfraces Mira, no sé qué coño me cuenta Rapea como el culo, pero al menos lo intenta Van pasando los años y todavía se presenta ¿No va siendo hora de pasar la crisis de los 30? La crisis de los 30, ya lo sabes loco, tu estilo no representa Más que nada, pero yo te soy sincero Eres buen freestyler, pero te faltan aires de ser buen rapero A mí no me faltan aires, manito Ya lo sabes quién parte el micro cuando viene Tú eres Win Rooney, peinas la pelota Intenta hacerlo ella a ti tonto, pero no puedes Porque no puedes, hermano, pero tú eres escocés por tu falda Wayne Rooney ya lo sabes, men Pero creo que este men se parece más a Mafalda Ay, a Mafalda, porque todos se cabrean Y cuando rapea se ve que no tienes ni puta idea Por tu pelo está feo que la gente se cabrea Y todos están más cruzados que el bar dentro Corea Oye, te explico dónde está la moraleja Eres demasiado canelo para seguir abrándome de pelo Teniendo tú esas orejas Madre mía, hardcore ¿Y 81 veces son los tongos tuyos a favor? Díselo La verdad que a este rapero lo parto Para mí que no es bueno, nego La verdad que tú eres un notas A ti, suco, la verdad, te he ganado muchas derrotas Te ahorras más empeines que Lakers en pelota Lakers en pelota Me suda la polla, rapeo como un idiota Se me ha pirado el patrón, pero bueno, no lo nota Yo te escucho y te escucho a la gente y fota Mira, cállate la boca, te gano en uno pa' uno A mí me faltan aires y a ti te sobran los humos Que conste que se lo digo de forma respetuosa Pero señor, ¿no estás tú un poco mayor para estas cosas? Estas cosas yo las asumo Es verdad, pero de eso yo no presumo Para alcanzar el sexo lo que yo asumo Es que te falta ese número más un más uno ¡Última! Más uno, mira cómo viene Ey yo, loco boni, siempre lo mantiene 81 tongos a favor son las veces 81 las que te he visto llorar tres meses ¡Sí, sí, sí, sí! Río, 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 chavales, río Juro, me dís qué pasa En 3, 2, 1 Pasa, atrapa un millón Unido para cemento 2, ser y suco Atrapa un millón, unido para cemento 2, ser y suco ¡Suscríbete al canal!